Internacional, solo he corrido el Panamericano, que quedé primera en Argentina y ahora estoy camino a Nueva Zelanda al Mundial. En dos caídas tuve un problema de la muñeca y ahí no pude entrenar como unas dos semanas en la primera vez y en la segunda solo una semana y eso me ha bajado un poco el nivel. Lo que recién tuve una lesión y esto recién comencé a entrenar, entonces ahí vamos a ir subiendo el nivel, estoy también haciendo crossfit para aumentar musculatura y físico y de ahí el entrenamiento normal con Paul Valdivieso en la pista para técnica. Han estado súper duras, tuve recientemente una competencia internacional en Argentina, también los Juegos Nacionales que se corrieron aquí en la ciudad de Cuenca y ahora preparándonos para el Gran Nacional en Guayaquil. Me ha ido muy bien, llevo entrenando tres meses y he obtenido buenos resultados internacionalmente y aquí en los Juegos Nacionales obtuve dos medallas de bronce esperando obtener el mejor resultado allá en Guayaquil. Internacional yo creo que también estamos en el puesto 20 que es de ranking mundial que es lo máximo que hemos alcanzado en este año. Medir nuestro tiempo, acoplarnos según los horarios, de la mañana estudios, tardes de entrenamientos y en la noche igual, estudiar un poco. Bueno, lo de Doménica es una optimización de recursos también que se ha hecho, se ha planificado en las carreras que iba a tener mayor puntaje. Empezamos con Manchester, ella clasificó en la categoría élite, después en Santiago del Estero tuvimos a que Doménica se ubicó entre las 10 mejores élites del mundo. Luego obviamente con el campeonato panamericano juvenil más el campeonato sudamericano y la Copa Mundo de Papendal Holanda se ubicó como el ranking número uno. Y lo interesante también es con la participación también de la Copa Mundo de Carlita Carrera de Imbabura con medalla de bronce en Panamericana y Sudamericana, las dos niñas y también la sumatoria de puntos se ubicaron al Ecuador en el ranking número uno como país.